Yo exijo la libertad para el sordo muro, el buen Ismael Arraya Godoy, y también exijo la libertad para René Mauricio y para todos los presos y cultos que están ahí, esa es una injusticia. Una pronta liberación, esa es la exigencia de decenas de familiares de personas detenidas arbitrariamente desde la entrada en vigencia del régimen de excepción. Las personas se concentraron este martes 19 de julio en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, donde marcharon hacia Casa Presidencial. Y esto es injusto, si nosotros les preguntamos cómo están ellos allá adentro, dicen que mayor información ellos no pueden dar, nosotros estamos descomunicados de ellos, no sabemos si cómo están, no queremos que nos hagan una llamada el día de mañana y nos digan que solo el ataúd con la persona fallecida nos van a entregar, nosotros los queremos vivos y eso es lo que estamos abogando por ellos, los derechos de ellos. En su camino a Casa Presidencial, la marcha fue detenida por una barricada. Minutos más tarde, delegados presidenciales recibieron a representantes de familiares deprivados de libertad y les pidieron un listado de reos, número de DUI, la fecha de su detención y el penal en el que se encuentran detenidos. Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, las autoridades de seguridad han capturado a unas 45.000 personas en medio de numerosas denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. Con imágenes de Javier Urbina, este es un informe de Clarisa Ramos para la prensagrafica.com.